Ranfis Domínguez Trujillo y el Partido Esperanza Democrática les invitan a su gala de lanzamiento celebrando la dominicanidad. Disfrute de una suculenta cena tipo buffet con bar abierto y deleítese con el sonido de los merengues clásicos de la orquesta excelencia típica. Únase a la Semana Dominicana de la Esperanza conmemorando el inicio de la nueva generación política a favor de un mejor país. El domingo 2 de noviembre en el Maestros Caterers del Bronx. Boletos a la venta llamando al 786-529-5902.